... Estamos ya de lleno, liturgia, manifestación y expresión de la Iglesia. Ayer era el tema de Cristo, hoy la Iglesia y mañana la Misión, aunque salgan distintos aspectos también mezclados. Recuerdo nada más que este tema, la tercera línea del plan diocesano de evangelización, vivir y celebrar la fe, el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva, la decisión en el Consejo Pastoral Diocesano de abordar esta línea, este curso, estaba también inspirada en la carta apostólica del Papa de Siderio de Sideravi, que acababa de firmar y que nos parecía que podía ser el hilo conductor junto a la remodelación de la diócesis, etc. Recordábamos con el Papa, en la carta que yo enviaba, que el concilio, a su vez, decía que la celebración es la fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. Lo que celebramos, dice quiénes somos, qué deseamos y cuál es la bendición que portamos. Ayer fue un día magnífico, don Alejandro Pérez Verdugo, sacerdote malagueño, el delegado episcopal de liturgia de Málaga. Su tesis en el Instituto Pontificio San Anselmo de Roma, en Sagrada Liturgia, nos ayudaba ayer, desde su experiencia también como docente, a entrar en este tema que es apasionante. Él imparte el Tratado General de Sacramentos, Liturgia Fundamental y Liturgia Especial en el Seminario de Málaga, la Liturgia Fundamental en el Instituto Superior de Interreligiosas de Málaga. Es profesor también del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, colaborador de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal, colaborador también de la Revista Pastoral Litúrgica, del programa Milético Horizonte, de la revista FASE, del Centro de Pastoral Litúrgico de Barcelona, y, bueno, mil habilidades más que tendremos ocasión de disfrutar con él. Es un tema apasionante, ayer lo vivimos mañana y tarde, bueno, pues sin problematización, ninguna, porque efectivamente todos estamos ávidos de profundizar en este tema y entendemos que es la fuente de la misión y del anuncio, ¿no? Sin más, os dejo con él. Muchas gracias, don Juan Carlos, por esas palabras tan cariñosas de presentación. Son muchas cosas las que va uno llevando y a lo mejor debería llevar menos, pero bueno, en esas estamos. Vamos a continuar con el esquema que tenéis, lo vamos a seguir tal cual está. Y efectivamente el, digamos, programa de estos tres días es muy sencillo, Cristo, la Iglesia, la Misión. Hoy nos centramos en la Iglesia, la liturgia como epifanía de la Iglesia, y entiendo que el ritmo es el mismo de ayer, es decir, tenemos una exposición… La primera parte más amplia, hasta el descanso, sobre las doce, o así, con alguna pregunta en caliente, si hay. Y después del descanso, doce, o así, cuarto, en la segunda parte más breve, con las preguntas finales. Vale. Para acabar, sobre la una y cuarto. Estupendo. Entonces, directamente, pues vamos a empezar con lo que traíamos entre manos. Bueno, a modo de introducción, siempre tenemos, lo dije ayer, pero como veo que hay algunas caras nuevas, pues no es una presentación de la carta apostólica de Siderio de Siderabi, pero sí va a estar de fondo esta carta. De hecho, constantemente la iremos referenciando a lo largo de la exposición, porque es, digamos, como el hilo conductor, decía antes el señor obispo, y por ahí es por donde vamos a continuar. Ayer en las preguntas surgieron algunas cuestiones que yo creo que son importantes. Seguramente volveremos a ello, porque hay cuestiones en la liturgia que hoy día nos preocupan y que son recurrentes. Y, por tanto, no se extrañe que, porque hay caras nuevas, puedan volver a surgir preguntas parecidas, pero no importa, podemos profundizar más en las respuestas también. Hemos de comenzar indicando una realidad cada vez más palpable. Si estas palabras pueden resultar un poco fuertes, pues entiendan que también, de alguna manera, tenemos que hacernos conscientes de ciertas realidades que tenemos delante y que conviene cambiar. Sobre esto hablaremos mucho más mañana, en lo que se refiere a la conversión pastoral y las sugerencias de cara a la misión, de una pastoral litúrgica de cara a la misión, pues entraremos sobre todo mañana. Pero claro, cuando pasamos de contemplar a Cristo como el sujeto principal de la acción litúrgica ayer y pasamos a la iglesia, que también es sujeto de la acción litúrgica, porque la celebración la realizamos nosotros, la iglesia, hay un salto cualitativo. Y nos vamos a dar cuenta de ello, porque hay una realidad cada vez más palpable, pero que al mismo tiempo parece que va revirtiéndose con el paso del tiempo. Pero no deja de ser por ello palpable aún, que se trata de la paganización de la liturgia. Allí hablábamos de la secularización de la liturgia, damos un paso más y ya no hablaríamos de la secularización, sino incluso de la paganización de la liturgia. En la medida en que la secularización afecta al interior de la iglesia, dado que la liturgia es epifanía de la iglesia, su manifestación externa y visible, una iglesia afectada por la secularización o por el paganismo, como utiliza ese término el Papa Francisco, o por el postmodernismo, pues lógicamente se reflejará también en su liturgia igualmente secularizada. Nosotros no nos sustraer del mundo en el que vivimos, no somos extraterrestres, vivimos aquí y ahora con todas las consecuencias. La secularización nos ha llevado a una suerte de horizontalismo, un término que ya salió ayer y que dije que iba a tratar hoy, entre otras cuestiones. La secularización nos ha llevado a una suerte de horizontalismo en el que la trascendencia no cuenta, lo que cuenta es lo que hacemos nosotros en la celebración. Y no contemplamos, o no caemos en la cuenta, no contemplamos lo que hace Él en la celebración, que es más importante que lo que hacemos nosotros, obviamente. Lo que cuenta es lo que hacemos en la celebración y de pronto se nos olvida que Dios es el agente principal de la celebración. Y es que la secularización, esto tiene su explicación, claro, la secularización sustituye a Dios por el hombre, por el hombre o por el progreso social o por los valores de moda, véanse, la ecología, el igualitarismo, la solidaridad, la paz. La secularización, que no es que sea todo malo, cuidado, pero nos influye de esta forma, la trascendencia no, la secularización no cuenta con la trascendencia. La secularización ignora la trascendencia y lo superior y lo vuelca todo en lo terreno, en lo temporal, en el aquí y ahora. Y lo religioso queda, en todo caso, reducido a la conciencia privada de cada cual. En todo caso, insisto. Porque si esto se puede suprimir, mejor incluso. En este sentido, el hombre que se acerca a la liturgia proviene de este ambiente. También los propios eclesiásticos provenimos de este ambiente. Y esto perjudica a la liturgia. La manipula, se abusa de ella y cualquiera cree que puede modificarla a su propio criterio. Pero, un ejemplo, digo para que no parezca tan fuerte, las bodas. Decía alguien ayer que hay pocas bodas, hay menos bodas que antes, evidente que sí. Las bodas. Es decir, se ha degradado la liturgia, ha perdido su estilo y se ha vulgarizado. Porque se ha desplazado el centro de la cual proviene y que le da sentido a la liturgia. Y ese centro no somos nosotros, ni nuestros sentimientos, ni los novios, ni nuestros gustos, ni este canto que me gusta más, ni nuestras intervenciones. No ese es el centro. Tampoco lo es en la celebración del sacramento del matrimonio. Y entonces llega la boda y te dice, mire, hemos pensado que para esta nos gustaría esto que canta ahora, esta chica que no me acuerdo se llama, Rosalía. Y le digo, bien, Rosalía. Aquí, en la boda, dices, ¿no? Sí, sí, porque canta, es un canto sobre el amor y tal. ¿Cómo esto va del amor? Sí, claro. Del amor van todas las canciones que se escuchan por ahí. No, o sea, eso por decir algo. En el tema del canto, en la celebración del sacramento del matrimonio, vosotros podéis decir lo mismo que estoy diciendo yo. Así. Pero bueno, no solamente el canto y otras muchas cosas. Aquel que quería que el perrito, de hecho fue así, que traía el perrito colgado por los anillos, ¿no? Entonces venía el perrito desde la puerta de la iglesia, suena risa, pero es verdad. Es decir, desde la puerta de la iglesia hasta el altar, con los dos anillos así, porque lo traía el perrito. Y digo, bueno, pues sí, siempre le decía el cura, pues no va a traer el perro los anillos. Y a ver, ¿por qué tiene que ser el perro? Porque es como nuestro niño. Como dice, es que además no vamos a tener hijos, o sea, que la idea es esta, ¿no? Es posible, es posible. Es decir, hay una vulgarización de lo sagrado. Hoy la liturgia es, este pongo el ejemplo de las bodas, se podían poner otros, ¿eh? Hoy la liturgia es terriblemente antropocéntrica y con poco espíritu religioso. Con poco espíritu religioso. Por ejemplo, también muchas de nuestras iglesias a veces apenas parecen lugares de culto. Incluso pueden ser lugares que pueden pasar desapercibidos, inadvertidos, disimulados, en medio de la ciudad. Hemos de partir de una premisa según la cual la participación litúrgica atañe al interior del sujeto que se encuentra en la celebración. Al interior. Participación, comunión y misión. Estos son los tres términos que el Papa Francisco ha conjugado para resaltar y tratar. No resaltar solo, tratar la sinodalidad de la Iglesia. No son acciones determinadas y concretas con una hora y un modo de hacerse. Eso es intervención. Es algo más profundo. Es algo más profundo que toca la esencia de la Iglesia. Ahora entraremos. Después de esta introducción. Que es un poco larga, ¿eh? Y hemos de decir, aunque resulte fuerte escucharlo, que si la secularización sustituye a Dios por el hombre, la liturgia secularizada también. Un protagonismo excesivo del hombre relega a Dios a un pretexto por el cual los fieles se reúnen. Alguien lo decía aquí ayer en una pregunta. Aquí lo importante son los hombres, no Dios. Se multiplican las intervenciones, no la participación, insisto. Las intervenciones para que haya más protagonistas humanos, más municiones, más peticiones, leídas además cada una por un lector. Eso es más para que haya más participación. Error en el término. Más intervenciones. Más ofrendas con más municiones. Más ofrendas simbólicas para destacar nuestro compromiso, nuestro, nuestra entrega. Supuestos incluso testimonios que se introducen en la homilía, discursos de acción de gracia después de la comunión, etc. A la acción de gracia le ponemos una acción de gracias. Eso es redundante. Es reduplicar. Ya hemos celebrado la acción de gracias. Eucharistés. Eucaristía. Acción de gracia. Hagamos una acción de gracia. ¿Cuál? La nuestra. Pero no hemos hecho ya la... No, ahora vamos a hacer la nuestra. Y además en el momento de la comunión. Toma castaña. Claro. Es lo importante. La nuestra acción de gracias. Bueno. Etcétera. Está en la subversión secular de la liturgia que ya no celebra a Dios, sino que se celebra al hombre. Es muy elocuente, por ejemplo, que se afirme tranquilamente, ¿verdad?, aquello de que en la misa los protagonistas fueron... Qué bien estuvieron los protagonistas, fueron los jóvenes de confirmación. Yo creí que había sido el Espíritu Santo. No, los protagonistas, qué bien estuvieron. Fueron los jóvenes de confirmación. Bueno. Los protagonistas fueron las parejas de los cursillos prematrimoniales, etc. Si la secularización solo valora lo asistencial de la Iglesia y los valores, una liturgia secularizada se despreocupará de todo lo que no sea hablar y potenciar los valores, el compromiso y las tareas terrenas. La liturgia secularizada es pura ideología que se dedica a agravar consignas en los fieles según el estilo del mundo. Es un... Podríamos decir que es un nuevo moralismo. ¿Qué ocurre, eh? Cuidado, como resultado, que cada vez vienen menos. Porque ya la gente, para que la adoctrinemos o recibir ideología, ya tienen bastante. Si encima reciben lo mismo cuando vienen a nuestra Iglesia y dicen, ah, pues ya no voy más. Claro. Es un nuevo moralismo horizontalista. Esto se ve en la proliferación de palabras en la liturgia. Me refiero a palabras que son externas a los rituales. O sea, el verbalismo. En muchas municiones innecesarias. Y en homilías igualmente largas, largas, que solo tratan de valores, justicia, transformación del mundo, ser felices. También esta es otra línea. Ser felices y hacer felices a los demás. Bueno. Otro ejemplo, otro ejemplo que nos ayuda a entender la secularización de la liturgia es la ausencia del silencio en la liturgia. Se omiten los silencios previstos en el acto penitencial, por ejemplo. A comenzar estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios... Espérate. Espérate. Espera. Hay un silencio previsto ahí. Al comenzar estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Párate ahora. Silencio. Tras el oremos de la oración colecta, hay un silencio que se rompe cuando el sacerdote eleva la oración en nombre de todos. Pero hay un silencio que es de todos. Después de la homilía, después de la comunión, después de la palabra de Dios, el silencio sagrado se vuelve un invitado extraño y ajeno a la liturgia secularizada. El silencio, como gesto ritual, es un gesto ritual, es apuntado y revalorizado precisamente por el Papa Francisco en esta carta, en la de Sideres de Siderabi, en el número 52, dice él, el silencio como símbolo de la presencia y la acción del Espíritu Santo que anima toda la acción celebrativa. La importancia del silencio lo subraya el Papa. Bueno, dicho todo esto, hay esperanza, no nos vamos a hundir, pero en fin, vamos a poner un poquito de orden teológico y busquemos el verdadero sentido de la participación. La liturgia la realizamos por obra del Espíritu Santo. Vamos a seguir el esquema. Hemos dicho ayer que la liturgia celebra el opus nostre redencionis, la obra de nuestra redención o de nuestra salvación. Es decir, el plan salvífico preparado por el Padre en Cristo por obra del Espíritu Santo para bien y salvación de los bienes. La liturgia, por tanto, es esencialmente una manifestación del Espíritu de Cristo glorificado, por obra del Espíritu Santo. Esa acción epiclética constante de la Iglesia que invoca al Espíritu Santo hasta el final de los tiempos que llegue su Esposo. Por obra del Espíritu Santo, toda la acción litúrgica manifiesta la presencia de Cristo. Por su inspiración, por la inspiración del Espíritu Santo, la memoria del Misterium Salvificum no es un simple recuerdo, esto lo decíamos ayer también, sino una anamnesis memorial histórico salvífico. Se hace presente. Desde su dinamis, el Espíritu Santo es el alma de la liturgia, es el principio sin el cual no hay liturgia. No hay liturgia sin el Espíritu Santo. El Espíritu, decía el profesor Triaca, el profesor Aquile Triaca, salesiano él, gran liturgista, desde esta perspectiva de que el Espíritu actúa para manifestar a Cristo, decía él que desde el día de la encarnación, cada presencia de Cristo está en relación con la acción del Espíritu Santo, porque la presencia de Cristo es la presencia del Espíritu. No hay presencia de Cristo si no es por medio del Espíritu Santo. En realidad, hasta aquí Triaca, en realidad la liturgia en la celebración de los sacramentos es un perenne pentecostés del Espíritu. Un perenne pentecostés del Espíritu. Como dice el Papa Francisco, textualmente, es necesario, pues, conocer cómo actúa el Espíritu Santo en cada celebración. No actúa del mismo modo en cada celebración. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en cada celebración? Dice el Papa. El arte de celebrar debe estar en sintonía con la acción del Espíritu. Solo así se librará de los subjetivismos, que son el resultado de la prevalencia de las sensibilidades individuales y de los culturalismos, que son incorporaciones sin criterio de los elementos culturales que nada tienen que ver con un correcto proceso de inculturación, que es el número 49 de la de Siderio. La acción transformante neumatológica se concibe como una penetración de lo divino en lo humano. Por eso, el Espíritu Santo se infunde e invoca sobre los dones, se infunde y se invoca sobre los dones, sobre el pan y el vino, sobre las personas, ordenaciones, funciones, consagraciones y sobre la misma asamblea. Envía, Señor, tu Espíritu, transforma el corazón de tus fieles. Es decir, Dios santifica con su Espíritu los dones y con el mismo Espíritu santifica a los fieles. No es otro Espíritu. La doble epíclesi de la plegaria eucarística. De manera que comprendiendo mejor lo que celebran, se dejen invadir de lo celebrado y se transforma en ello. El Espíritu Santo es, por tanto, el principio interior e interiorizador, nos ayuda a comprender, interiorizador de la realidad eclesial y crística. El Espíritu Santo es el que nos capacita para invocar y adorar al Señor, para reconocerle y celebrarle. El Espíritu es el gran animador de nuestra liturgia. Y este Espíritu, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, esto es lo que decimos en el credo, anima la celebración desde dentro, haciendo que los hombres vayan al Padre y a una plena comunión con Cristo. No hay experiencia, no hay experiencia de Dios en la que no esté presente la acción del Espíritu Santo. En Él, en el Espíritu, hemos de invocar y reconocer al Espíritu del Señor resucitado. Hemos de volver al Cenáculo de Pentecostés para poder penetrar las realidades ocultas de la celebración, para poder adentrarnos en el misterio. La liturgia es memorial del misterio, o memoria del misterio. ¿Para qué? Pues para conseguir que la misma liturgia sea fuente de vida espiritual e invada toda nuestra existencia cristiana. La espiritualidad litúrgica es la espiritualidad de todos en la Iglesia. Podemos ser de la congregación tal, podemos ser del movimiento cual, podemos tener un gusto especial o una devoción especial por el Santo X, podemos tener un gusto especial, bien, lo que queramos, pero la espiritualidad común se llama espiritualidad litúrgica. Esa espiritualidad que emana de los rituales es la de todos. Y en la medida en que esto lo tenemos claro, cobra sentido y se ilumina el resto de nuestras espiritualidades particulares, que son todas legítimas, obviamente. Pero la primera es la de todos. El programa de toda vida cristiana será la de la progresiva transformación de toda nuestra existencia en verdaderos hijos de Dios, en el Hijo Jesucristo. Para hacer realidad plena el otro dicho paulino, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ningún maestro espiritual, ningún maestro espiritual puede superar a la liturgia de la Iglesia en eficacia y en pedagogía. Porque la eficacia, primero, de la Iglesia es la eficacia sacramental de los signos de salvación. Y segundo, y la pedagogía es en realidad la obra interior del Espíritu Santo que suscita la conversión y la fe y da la comprensión de los misterios celebrados. Por eso, la celebración no es nunca algo sabido. Nunca llegamos a celebrar bien. De esto debemos ser conscientes. Nunca llegamos a celebrar bien. El Ars Celebrandi siempre está en juego. Y, además, no llegamos a la celebración, me refiero sobre todo a los sacerdotes en este caso, diciendo, esto ya me lo sé. Como el Misal, me lo sé, me lo sé, me lo sé. No, alguien puede decir, ya sé rezar perfectamente, ya he llegado al nivel de oración suficiente. No, ¿verdad? Pues la oración de la Iglesia es la liturgia. Nunca llegamos realmente al fondo de la fuente. O sea, la hondura de la fuente es infinita. Podemos seguir profundizando. Nunca llegamos realmente a celebrar bien. Y nunca la celebración es algo sabido. De ahí que el Papa Francisco, a mí me parece muy bonito este texto, cita, aquí cita las palabras conclusivas de la segunda sesión del Concilio Vaticano II. Cita las palabras de San Pablo VI. Dice, la liturgia, la primera fuente de la vida divina que se nos comunica, la primera escuela de nuestra vida espiritual, el primer don que podemos hacer al pueblo cristiano que cree y ora con nosotros, y la primera invitación al mundo para que desate en oración dichosa y veraz su lengua muda y sienta el inefable poder regenerador de cantar con nosotros las alabanzas divinas y las esperanzas humanas por Cristo Señor en el Espíritu Santo. Número 30, de la de Siderio. Estas palabras las toma, como he dicho, de ese discurso, del final del discurso de la segunda sesión del Concilio Vaticano II. ¿Qué nos dice sobre el Concilio precisamente sobre liturgia e iglesia? Siguiente punto. La liturgia como lugar privilegiado de la manifestación de la naturaleza teándrica de la iglesia. Pero, en vez de empezar con el Concilio, voy a empezar con unas palabras del Papa Francisco, precisamente en la número 31 de la de Siderio, porque ahí él cita el número 10 de la Sagosantum Concilium super conocido. La liturgia es la cumbre a la cual tiende la acción de la iglesia al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. No nos vamos a detener a explicar este número, que es muy rico y muy enjuntioso, pero vamos a continuar. El caso es que cita, en este caso, el Papa, el Adesiderio, este número de la Constitución conciliar. La Constitución Sacrosantum Concilium dirige su visión teológica sobre el vínculo entre liturgia e iglesia. Además, desde el proemio, en el número 2, en efecto, la liturgia por cuyo medio, es que necesito que se escuche este número, por si no se entiende lo que voy a decir después. En efecto, la liturgia por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten, de ahí que la liturgia es epifanía de la iglesia, manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia. Dice, es característico de la iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina. Y todo esto de suerte que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Por eso, al edificar día a día a los que están dentro para ser templo santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu hasta llegar a la medida de la plenitud de la edad de Cristo, la liturgia robustece también admirablemente sus fuerzas para predicar a Cristo y presenta así la iglesia a los que están fuera como signo levantado en medio de las naciones para que bajo de él se congreguen la unidad de los hijos de Dios que están dispersos hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. La liturgia, hasta ahí el texto, la liturgia presenta así a la iglesia como un signo levantado en medio de las naciones. En el segundo parágrafo de este proemia de la Constitución encontramos una afirmación importante. La liturgia como manifestación de la iglesia en su naturaleza teándrica. El motivo por el que la liturgia está dotada de esta capacidad epifánica manifestativa de la iglesia es porque mediante esta y mediante la liturgia digamos especialmente mediante la celebración de la Eucaristía de modo eminente por medio de la celebración llega a ser el espacio privilegiado donde el pueblo cristiano y en él cada uno de los fieles puede experimentar y comprender más perfectamente el misterio de Cristo y de la iglesia y al mismo tiempo donde más claramente este misterio viene manifestado al mundo. El documento conciliar pone de relieve esa realidad teándrica de una forma muy bella el número dos la realidad teándrica de la iglesia. Esta dimensión constitutiva de la iglesia se representa a través de una lista de binomios como hemos escuchado que aun siendo fijaros bien contradictorios desde el punto de vista racional resultan unidos en el plano del misterio en el plano del sacramento según una ley de subordinación la iglesia tiene la característica de ser al mismo tiempo humana y divina visible pero dotada de realidades invisibles ardiente en la acción y entregada a la contemplación presente en el mundo y aun peregrina racionalmente esto son un poco son contradicciones de hecho similarmente al verbo encarnado la iglesia se muestra como una realidad sacramental es decir compuesta de elementos que pertenecen a dos órdenes diferentes recogidos en su en su íntima relación decía el número dos todo esto de modo que cuanto en ella es decir la iglesia cuanto en ella es humano sea ordenado y subordinado a lo divino esto que estoy diciendo es importante para donde quiero llegar sea ordenado y subordinado a lo divino el visible a lo invisible la acción a la contemplación la realidad presente a la ciudad futura hacia la cual vamos en camino después entenderemos por qué es tan importante en la liturgia la mirada a la trascendencia este es el problema actual pero eso será la conclusión de hoy queda así claramente formulada la subordinación y la coesencialidad de los elementos humanos visibles jerárquicos jurídicos organizativos respecto al núcleo interior divino e invisible de la iglesia respecto al cual además todos ellos asumen un carácter de servicio y ministerial instrumental bien en razón de esta índole sacramental perteneciente a su genuina naturaleza según su condición histórica la iglesia la iglesia se presenta de modo eminente precisamente en la liturgia en la celebración sobre todo de la eucaristía porque en ninguna otra acción de la iglesia aparece tan claramente al mismo tiempo humana y divina visible e invisible activa y contemplativa presente en el mundo y peregrina presente en el mundo y peregrina es decir con capacidad de caminar juntos en medio de este mundo que tanto tiene que ver con la expresión sinodalidad en medio de este mundo pero que al mismo tiempo no deja de ser una expresión sacramental en medio de este mundo y por tanto es un signo visible e invisible a la vez mediante su realidad sagrada visibilizamos a la iglesia mediante su realidad sagrada invisible es válido por tanto decir que la naturaleza sacramental de la iglesia corresponde a la de la liturgia sobre la cual ha sido fundada y mediante la cual se expresa es un parágrafo denso ciertamente pero este parágrafo ha puesto en luz un punto central respecto a la relación entre liturgia e iglesia de la que ayer hablábamos en la última pregunta que nos hacía don Carlos la liturgia especialmente en la eucaristía hace que sea realizada y expresada la iglesia como sacramento es decir como una realidad humana visible y peregrinante en el mundo porque esto como realidad humana somos visibles y además una realidad que no se agota en sí misma sino que manifiesta y comunica una realidad divina invisible e incoactivamente gloriosa fijaros bien que aún no apareciendo en este parágrafo ni tampoco aparece en toda la Sacro Santum Concilium explícitamente el término sacramento sin embargo es la primera vez que en el concilio y por tanto en un concilio aplica a la iglesia la categoría sacramental no había aparecido nunca esto de una forma digamos como insinuada en la Sacro Santum Concilium que es la primera constitución que se que se promulga del concilio por tanto es la primera vez que un concilio se refiere a la iglesia como sacramento pero claro esto después Lumen Gentium será la que lo desarrolle tanto y lo dirá explícitamente y a lo cual el Papa Francisco precisamente en el número 14 y 15 de Desiderio de Sideravis se refiere él habla de la iglesia sacramento del cuerpo de Cristo se va a referir en los números 14 y 15 que es el siguiente punto en el que estamos la liturgia como acción sinodal de toda la iglesia como sacramento de unidad como sacramento del cuerpo de Cristo para esto tenemos que estamos haciendo una relación entre la Sacrosantum Concilium y la Lumen Gentium para eso tenemos que irnos al número 26 de la Sacrosantum Concilium y nos encontramos una de las afirmaciones más conocidas del documento cuando dice las acciones litúrgicas no son acciones privadas sino celebraciones de la iglesia esto es la segunda parte de la mañana lo volveremos a tratar que es sacramento de unidad es decir pueblo santo congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos no de los sacerdotes de los obispos la concepción clerical del sujeto de la acción litúrgica preconciliar prevalecía aún en el concilio obviamente fue superada por la Sacrosantum Concilium gracias a una nueva o a una renovada mejor eclesiología que pone en primer plano la realidad entera de la iglesia como sujeto integral de la liturgia no es el clero el sujeto integral de la liturgia sino la iglesia ayer veíamos a Cristo como sujeto principal de la liturgia retomando el pensamiento de Cipriano de Cartago que lo retoma la Sacrosantum Concilium número 26 precisamente atribuye a la iglesia el ser sacramento de unidad es decir pueblo santo reunido y ordenado bajo la guía de los obispos en la liturgia por tanto no está solo la jerarquía ni está solo un individuo ni un grupo cualquiera de fieles por tanto bueno y aún menos el pueblo separado del episcopado para actuar sino que en la liturgia está todo el pueblo santo de Dios de ahí que tenga sentido celebrar con más o con menos fieles o con nadie incluso o con nadie incluso quizás sea lo menos expresivo no quizás no es lo menos expresivo es evidente pero tiene sentido tiene sentido eso que dice no no yo si no hay nadie no celebro no tiene sentido no no insistimos está la iglesia plenamente hemos hablado de la invisibilidad del sacramento todo el pueblo santo de Dios está ahí reunido y ordenado en torno a los obispos bajo la suprema autoridad del papa es decir cuando hablamos del pueblo de Dios sobre lo que sobre lo que iré después estamos hablando de esto que la iglesia es pueblo de Dios que el pueblo de Dios es la iglesia la relación la relación aquí entre liturgia e iglesia total está clara la liturgia es el lugar donde el cuerpo de Cristo se revela y se manifiesta como iglesia o sea en su verdadera naturaleza de sacramento es decir como medio eficaz de la íntima unión con Cristo este número esto suena cada vez que el sacrificio de la cruz en el cual Cristo nuestro cordero pascual ha sido inmolado viene celebrado en el altar se representa y se produce en el signo sacramental del pan eucarístico la unidad de los fieles que constituyen un solo cuerpo en Cristo esto no es ya sacrosantum esto es lumen gentium número 3 sobre esta concepción integral e inclusiva del sujeto de las acciones litúrgicas la sacrosantum concilium la de liturgia enuncia algunas normas derivadas de la naturaleza jerárquica y al mismo tiempo comunitaria de la liturgia entre las cuales hay dos de gran importancia pastoral de estas normas que derivan de esta naturaleza jerárquica y comunitaria de la liturgia una una establece que es preferible la celebración comunitaria respecto a la individual o cuasi privada hasta ahí llegamos claro lo cual no significa que no tenga sentido es preferible claro claro que sí la otra que las celebraciones litúrgicas bueno perdón y esto ha venido muy bien recogido en el misal en el misal actual y en el anterior igualmente en la edición anterior ¿no? claro que sí la otra que las celebraciones litúrgicas cada uno ministro o fiel debe cumplir solo y todo lo que según la naturaleza del rito de las normas litúrgicas de su competencia esto que es importante porque es una manifestación de la iglesia hemos de cuidarlo y cuantas veces cuantas veces clericalizamos al laico o laizamos al sacerdote recuerdo un compañero que no solamente presidía la eucaristía sino que además se iba al coro en mitad era una cosa era un pulpo tenía mil brazos o sea de pronto lo veías en el coro celebraba la misa hacía la lectura y no hacía más porque no podía o aquel que en mitad de la boda le decía a los novios bueno llegado el momento de la doxología como vosotros sois los protagonistas de la celebración tú el novio coges el cáliz y tú digo me imagino que sería por el masculino o femenino no lo sé y tú la novia coges la patena y la eleváis en ese momento yo me pongo detrás no es esto o sea no es esta la idea tenemos que procurar procurar que en la celebración cada uno cumpla todo y solo lo que según la naturaleza del rito le corresponde pasemos al siguiente punto la iglesia y liturgia el lumen gentium la iglesia sacramento fundada por el evento litúrgico sacramental pero insisto estos dos elementos que surgen de la sacrosantum conchilion tienen su importancia en el número 2 de lumen gentium de la constitución sobre la iglesia bien esta constitución focaliza la mirada sobre la iglesia como misterio según una perspectiva histórico trinitaria salvífica la iglesia tiene en la trinidad su meta y su consumación por lo que en su estado histórico peregrinante ella se realiza como misterio de comunión en tensión escatológica en este sentido el lumen gentium da un paso adelante respecto al número 5 y 6 de sacrosantum conchilion a las que me referí ayer la perspectiva trinitaria de la lumen gentium no solamente ha favorecido una comprensión de la iglesia como comunión sino también alguien preguntaba ayer no creo que era don Carlos el que a veces la comprensión tergiversada o la imagen de la iglesia como pueblo de Dios había suplantado de alguna manera a la imagen de la iglesia como comunión bien pues lumen gentium no solamente ha favorecido la comprensión de la iglesia como comunión sino también ha servido para retomar y profundizar en su dimensión mistérico sacramental que ya venía propuesta en los números 5, 6 y 26 del sacrosanto un cochilo de este modo ha sido mejor iluminada su naturaleza y su misión en el mundo la iglesia de hecho no solo administra los sacramentos sino que es en Cristo como sacramento es decir signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano esto es lumen gentium número 1 en otras palabras en otras palabras ella no se da a sí misma sino en cuanto constituida cuerpo de Cristo por el don pascual del espíritu número 48 la iglesia es por tanto sacramento universal de salvación número 48 de la lumengencio es decir es el espacio el instrumento a través del cual Cristo continúa estando presente sobre la tierra y prolonga su misión de atraer y de hacer partícipes a los hombres de la comunión intratrinitaria el Papa Francisco retoma este concepto teológico cuando presenta la iglesia he dicho antes como sacramento del cuerpo de Cristo números 14 y 15 de la de Siderio evidenciemos ahora el fundamento litúrgico sacramental de la iglesia en cuanto sacramentum es decir en cuanto realidad salvífica que hace visible y actúa la comunión de Dios con Dios y entre los hombres y este respecto el número 3 que no lo voy a leer es iluminador pero en ese texto Cristo viene presentado como el culmen de la revelación voy terminando como culmen de la revelación del plan salvífico esta revelación realización se evidencia en su momento histórico decisivo que es el misterio pascual parece que está aquí alguien que vino por la tarde que hicimos la pregunta hablábamos de esto ayer por la tarde ¿cómo era su nombre? Juan Carlos esto es podríamos explicar pero no creo que sea necesario porque dice la referencia allí a los tres momentos a las tres fases y la última escatológica en consecuencia más que decir que Jesús instituye y es el fundador histórico de la iglesia se insiste a partir de Lumen Gentium sobre los acontecimientos del misterio pascual de los cuales ha nacido la iglesia casi de un parto místico de dolor con la alusión joanea a la sangre y agua que brotan del costado de Cristo en la cruz por esta razón se pone de relieve sobre todo el momento vertical la acción litúrgica que actualiza ese emerger de la iglesia como acontecimiento como don como regalo que desciende de lo alto por lo tanto más que de una fundación histórica de la iglesia por parte de Jesús hablamos desde una perspectiva sacramental y es sobre todo la eucaristía la que hace la iglesia decíamos ayer sangre agua espíritu y es la eucaristía la que la plasma como real cuerpo de Cristo como real cuerpo de Cristo como cuerpo de Cristo la iglesia insisto como real cuerpo de Cristo por tanto la iglesia nace del evento pascual y es incesantemente recreada por la representación sacramental de tal evento es decir por la eucaristía la iglesia se recrea una y otra vez por la eucaristía como consecuencia de lo dicho como consecuencia del sacramento del pan eucarístico se forma la iglesia como cuerpo de Cristo y como misterio de comunión de los fieles con Cristo la eucaristía por tanto es el sacramento de la comunión el sacramento de la unidad eclesial en otras palabras si el misterio de la iglesia es el plan divino que se realiza en la historia a través de los signos y si este plan se refiere a la unidad de los hombres en Dios la eucaristía sacramento de la unidad será el sacramento del misterio de la iglesia es decir el signo y el instrumento de su actuación en los diferentes tiempos y lugares estemos donde estemos en resumen son los sacramentos pascuales sobre todo la eucaristía los que están llamados a hacer la iglesia como cuerpo de Cristo entonces la iglesia como cuerpo de Cristo celebra su fe no la fe de los particulares entonces cuando voy a la celebración no celebramos la fe de mi comunidad sino que celebramos la fe de la iglesia como cuerpo de Cristo es decir nos trasciende va más allá de nuestra comunidad de nuestro movimiento de nuestro grupo de nuestro seminario etc la celebración porque el cuerpo de Cristo es toda la iglesia por eso decíamos que tenía sentido la celebración hubiera más hubiera menos entonces la iglesia celebra la fe celebra su fe en donde en la liturgia mediante los sacramentos pasamos al tercer punto el sacrosanto un concilio número 33 dice es un número creo que poco poco leído poco conocido y muy rico los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres a la edificación del cuerpo de Cristo y en definitiva dar culto a Dios pero en cuanto signos también tienen un fin pedagógico dice el texto no sólo suponen la fe sino que a la vez la alimentan la robustecen y la expresan por medio de palabras y cosas por esto se llaman sacramentos de la fe de la fe cuando se afirma que en la liturgia se confiesa la fe o se celebra la fe no se alude tan sólo a la fe personal de quienes toman parte en la celebración sino la fe de la iglesia por eso es importante caer en la cuenta de que no se celebra la fe de esta comunidad sino la fe de la iglesia proclamada y celebrada con las palabras y con los gestos de la liturgia que hacen suya los que la profesan los sacramentos en el concilio son llamados signos de la fe de número 33 también en el 59 de la sacrosante un concilio en este sentido toda la liturgia es expresión de la fe esta fe se manifiesta en los gestos palabras y ritos claro por otro lado en la liturgia la fe aparece como un regalo de Dios y tenemos que preguntarnos para celebrar tenemos que creer lo que allí lo que allá acontece en la celebración tengo fe podríamos preguntarnos tengo fe en que Dios está perdonando a este a este penitente que acaba de venir al confesionario o sea yo creo que Dios lo está perdonando o yo lo creo tenemos que hacernos la pregunta y al revés la persona que va a confesar oye yo creo que realmente Dios me está perdonando cuando estoy escuchando la palabra de Dios en una celebración de la Eucaristía soy consciente o sea yo me creo que Dios me está hablando y le está hablando a mi comunidad hablando Dios está hablándonos la fe por la fe podemos celebrar y sin la fe no podemos celebrar por la fe podemos orar y podemos dar gracias la fe es la respuesta a la acción de Dios a la acción de Dios que se produce en la liturgia nuestra contribución a la eficacia de los signos sacramentales es en la fe ¿qué podemos hacer con los signos además de contemplarnos de contemplarlos y dejarnos llevar por ellos pero desde la fe ¿cómo? o sea nosotros estamos haciendo un bautismo de pronto y si viene un marciano lo que ve es que hay un hombre que le está echando agua en la cabeza a un niño quita la palabra marciano un no creyente que no sabe nada es difícil ¿no? pero que nunca haya oído nada de la iglesia ni de pronto ve y entra en una celebración nuestra ¿vale? y después nos pregunta oye ¿usted qué estaba haciendo? dice pues mire con lo que usted acaba de ver acabo de hacer a ese bebé hijo de Dios ah sí sí a partir de ese momento pero si es agua o sea es agua sobre la cabeza sí pues hemos hecho a ese bebé hijo de Dios lo hemos hecho cristiano miembro de la iglesia nosotros lo creemos nosotros esto lo hacemos cada vez que hacemos un bautismo pero o sea el tema es la fe creemos realmente en lo que estamos haciendo esto es muy importante no sólo para los sacerdotes para todo el pueblo de Dios la fe la fe es la premisa condición y fruto de la acción litúrgica ¿cómo andamos de fe? podríamos preguntarnos ¿no? ¿creemos lo que celebramos? entonces en primer lugar habría que decir habría que hacer la pregunta la liturgia forma parte de la fe como la Biblia la liturgia es una realidad anterior a la reflexión teológica es más la liturgia es una realidad anterior a la Biblia la liturgia no se pone por escrito primero el texto sagrado esto algunos biblistas lo ponen en discusión pero es así primero el pueblo de Israel celebra primero celebra el acontecimiento pascual el éxodo o los acontecimientos salvadores y después los pone por escrito no los pone por escrito y después los celebra la liturgia es previa pero bien en cualquier caso como la Biblia la liturgia forma parte de la fe es una realidad anterior a la reflexión teológica además es así nosotros primero celebramos y después ponemos por escrito los acontecimientos salvíficos donde lo importante no es la materialidad de los ritos o de los sacramentos sino la referencia misteriosa al misterio pascual de la pasión muerte y resurrección de Jesucristo y así la liturgia es el misterio de Cristo operante en los sacramentos yo creí que tenía esto si la liturgia en la medida que actualiza el misterio de la salvación ella misma es acontecimiento de fe como acontecimiento de fe es la misma iglesia y Cristo entonces la teología no solo puede mirar a Cristo y a la historia de la salvación como una verdad pensada o una verdad abstracta sino como un misterio que se hace presente en la liturgia de todo lo cual extraemos que la liturgia que celebramos se convierte en fe celebrada cumplida y verificada sacramentalmente porque es presencia viva entonces si que podemos decir que la celebración es la celebración de la fe es vida es amor es santidad es comunión lo que queramos podemos añadir en segundo lugar la liturgia es el lugar primero hemos dicho la liturgia es el lugar perdón la liturgia forma parte de la fe en segundo lugar la liturgia es el lugar donde se confiesa y se celebra la fe de los particulares que se hayan presentes en la celebración y la fe de la iglesia el canon regla de la fe norma de la fe viene a ser en realidad el significado de toda la plegaria eucarística plegaria eucarística que comienza con el diálogo del prefacio la plegaria eucarística no comienza con la consagración y termina con el amén de la doxología todo eso es plegaria eucarística o plegaria consagratoria esto es importante el momento central de la eucaristía con un momento esencial que es el momento de las palabras de la consagración y un momento y un momento culminante que es el amén de la doxología la doxología y su amén bien decía que la regla de la fe viene a ser el significado de toda la plegaria eucarística de este modo podemos decir que cada sacramento es una verdadera profesión de fe todos los sacramentos porque actualiza el misterio que proclama y profesa la profesión de fe de hecho aparece ligada explícitamente a algunos sacramentos los sacramentos de la iniciación cristiana todos tienen la profesión de fe el bautismo hay profesión de fe en la eucaristía dominical tenemos la profesión de fe y en la confirmación también desde el concilio vaticano segundo por expreso deseo del concilio y así aparece en el número 71 de la sacrosanto un concilio en donde se incluye en el sacramento de la confirmación el credo o la profesión de fe ¿para qué? ¿y por qué? pues precisamente para expresar la íntima unión de los tres sacramentos bautismo confirmación y eucaristía que son los sacramentos de la iniciación cristiana así también aparece bueno también aparece en el diálogo de la ordenación episcopal y también aparece para recibir el viático curiosamente al principio de la vida bautismo al final de la vida en el viático o sea porque físicamente vamos a entrar en la vida eterna podríamos decir así esa semilla de vida eterna que se deposita en el bautismo con el viático nos preparamos ya para ese la liturgia por tanto es el marco más adecuado para confesar la fe de un modo comunitario pero también individual y conscientemente y esta es la síntesis podríamos decir de la participación litúrgica y la expresión más evidente de la sinodalidad la liturgia la mejor celebración de la sinodalidad es la eucaristía dominical donde todos juntos toda la comunidad toda la iglesia se reúnen para celebrar el misterio pascual la liturgia también expresa la fe en la medida en que en la medida en que es el obsequio y la actitud subjetiva de los fieles en la acción litúrgica toda acción litúrgica es un acto de fe comunitario eclesial pero también individual claro lo importante es que la liturgia es la manifestación de la fe de la iglesia más allá de que sea la manifestación de la fe de una comunidad concreta dice el papa precisamente al respecto en el número 51 de la desiderio realizar todos juntos el mismo gesto hablar todos a la vez transmite a los individuos la fuerza de toda la asamblea es una uniformidad que no solo no mortifica dice él sino que por el contrario educa a cada fiel a descubrir la auténtica singularidad de su personalidad no con actitudes individualistas sino siendo conscientes de ser un solo cuerpo además decíamos que en la liturgia se expresa más ricamente la fe porque creer no es solo una cuestión intelectual sino que compromete a todo el ser a toda la persona y este aspecto totalizador de la fe encuentra en la liturgia su medio más eficaz de realización porque la liturgia no solamente realiza el misterio pascual sino que nos pone en contacto vivo es una experiencia real sacramental con ese misterio pascual a través de la liturgia podemos decir que penetramos el misterio de la fe por eso las acciones litúrgicas son la fe sí confesada apropiada hecha oración y hecha alabanza reforzada reforzada por la unidad de toda la comunidad sí por la comunión con toda la iglesia nada de la liturgia escapa al carácter expresivo de la fe todo está al servicio del misterio decíamos ayer hasta lo más insignificante a simple vista todo está al servicio del misterio una flor una vela el humo del incienso todo está al servicio del misterio todo por las vías de la penetración de los sentidos a partir de lo que vemos nos ayuda colabora contribuye a la celebración de la fe en la liturgia la fe se hace verdad asequible por todas las vías de penetración en el misterio y echando mano a todos los recursos para cautivar la inteligencia inflamar la voluntad enriquecer la imaginación ensanchar el espíritu y fortalecer las convicciones más profundas termino participar en la celebración litúrgica lleva consigo no solo confesar la fe sino también vivirla apropiarla disfrutarla sentirla amarla confirmarla verificarla después pero tiene que existir una coincidencia esto es así tiene que existir una coincidencia entre la fe de la iglesia que se expresa en la liturgia y la fe de los fieles que se realiza en la celebración concreta y a esto quería llegar porque de lo contrario estaríamos ante una falta de comunión que es la condición para que la verdadera fe se exprese en el culto claro sino la fe sino el culto no es manifestación de la iglesia no es una epifanía de la iglesia y para que la celebración sea además una expresión de una sinodalidad que supone caminar juntos sí y esto también significa celebrar juntos caminar juntos celebrar juntos porque si no no hay comunión dicho de otra forma hasta el punto de que la legitimidad de la fe que expresa la celebración especialmente la eucaristía la legitimidad de la fe es una condición indispensable para que allí se ponga de manifiesto la fe de la iglesia es decir la iglesia necesita y quiere reconocer como suya la fe que se expresa en cada celebración pero para que la iglesia pueda reconocer como suya la fe que se expresa en cada celebración cada celebración ha de hacer lo propio según lo cual la iglesia dice para que realmente esa iglesia pueda reconocerse ahí la iglesia hace suya la celebración cuando la celebración es fiel a lo que la misma iglesia considera como necesario para que dicha celebración sea expresión de la fe luego entonces yo no puedo hacer en la celebración lo que quiero ni me puedo inventar una oración la iglesia no se identifica con eso porque la iglesia no es mi comunidad insisto en esto ni mi parroquia claro es decir para que sea expresión de la fe de toda la iglesia y porque la iglesia necesita y quiere reconocerse en esa celebración nosotros hemos de hacer lo que la iglesia determina para que esa celebración sea expresión de la fe de la iglesia parece como una pescadilla que se muerde la cola pero es que es así si yo voy a a Suecia yo el sueco no lo conozco no se me da bien el sueco vamos en mi vida no se decir una palabra bueno podría decir aquí porque tampoco el vasco lo entiendo no entiendo nada de vasco o sea si voy a una celebración si entro a una eucaristía aquí en el país vasco y la celebración es en vasco con lo cual no me voy a enterar de nada pero claro yo inmediatamente en esa eucaristía identifico todo lo que se está produciendo ¿por qué? porque es la misma eucaristía que en mi parroquia de San Felipe en Málaga entonces pues yo los signos los elementos que se van desarrollando a lo largo de la celebración no entiendo lo que se está diciendo pero todo lo identifico me siento inmediatamente acogido por esa celebración me siento dentro inmerso en la celebración aunque en este caso tenga un déficit porque la lengua no la conozco que terrible es cuando uno llega a una parroquia se encuentra una cosa ya en esto incluso en la misma lengua conocida aquí se hace una cosa aquí se hace otra aquí se hace otra allí se hace otra y dice uno madre mía ¿en qué misa? ¿en cuál estado? ¿cuál es la misa? es decir insisto en esto la iglesia necesita y quiere reconocer como suya la fe que se expresa en cada celebración es que si no estamos estaríamos ante una falta de comunión entonces si no es así nuestras celebraciones no manifiestan a la iglesia manifiestan mi gusto personal o el gusto de esta comunidad manifiestan este capricho o manifiestan esta última ocurrencia o manifiestan yo que sé pero no es la fe de la iglesia porque insisto la fe de la iglesia es la fe no del particular sino que es la fe de todos bien quiero llegar a este punto porque ah bueno y esto es sinodalidad esto significa caminar juntos no yo por aquí tú por allí el otro por el otro lado y la expresión del sacramento de la unidad al que me he referido antes la iglesia como sacramento de unidad tiene una expresión magnífica la mejor expresión es en la celebración litúrgica por tanto tiene que existir una coincidencia entre la fe de la iglesia que se expresa en la liturgia y la fe de los fieles que se realiza en la celebración concreta en esta de mi parroquia comunidad movimiento etcétera comunidad religiosa sea cual sea para expresar así también la comunión así es como somos pueblo de Dios somos comunión somos epifanía de la iglesia bien vamos a continuar porque hemos dicho estos dos aspectos y luego en tercer lugar la liturgia conduciría a los fieles a la madurez en la fe pero ese será el siguiente paso que debemos en un ratito alguna pregunta de Caliente ¿sí? 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 el misterio tampoco tienen que ser las mismas estas las iglesias hay diversidad de flores o hay diversidad de música ¿no? o diversidad de cualquier manifestación que te parezca en el libro mejor en este libro ¿no? 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 Sí sin duda sin duda no es así es decir vamos a ver por supuesto que flores podemos poner las que queramos cuando corresponda poner las flores lógicamente pero es que no determino yo el cuando se pueden o no poner las flores es la iglesia la que me dice a través de su año litúrgico en qué momento podemos poner o no poner para significar el momento en que estamos en el caso de la música ocurre igual es decir está bien claro que música es muy variada pero a mí no se me ocurre comenzar un domingo de Pascua diciendo perdona señora tu pueblo ¿no? perdona tu pueblo no pero es que bueno a los añadidos que van a ser los clientes o los familiares del discurso pero al final como esos añadidos que parece que está realizada no sé bien a lo que se refiere pero bueno yo entiendo porque entiendo por música en una celebración litúrgica entiendo que del mismo modo que en una discoteca no se me ocurre poner pues eso perdona señora tu pueblo pues tampoco en una celebración litúrgica se me ocurre una música que sea ajena a la liturgia es decir la música propia de las celebraciones de las bodas no la establece el párroco y tampoco los novios que probablemente no tengan una formación suficiente sobre música litúrgica sino que ya no viene establecida por la iglesia es decir y dentro de eso hay una libertad tremenda porque puede uno elegir lo que uno quiera claro que sí hay muchas posibilidades pero hombre entre esa y la música del amor como decían eso hace ya muchos años que a mí me pasó me decían no pero es que está el canto este del amor que el canto del amor que es de perales a algunos ya ni le sonará lo de perales y le digo de perales y digo sí que ha cantado la canción del amor la canción del amor era la de Corintios 12 que la había versionado cantada y claro y en aquella época se puso de moda que se cantase en las bodas aquella canción de perales claro decía uno ¿era adecuado? no ¿por qué? porque era una música fuera de la liturgia en la celebración litúrgica la música es litúrgica la música el canto debe ser canto litúrgico esto es lo que claro también es verdad que en eso nuestras comunidades tendrían que crecer porque quizás sería muy interesante que en nuestras parroquias los propios fieles el grupo el coro se preocupasen no solamente de cantar en la eucaristía dominical hay otras celebraciones de sacramento durante la semana que no en la eucaristía dominical por ejemplo en un bautismo por ejemplo una intervención en una boda pero no, no y en eso hay una gran libertad usted se coge el canto oral litúrgico nacional y se encuentran muchísimas posibilidades y las recomendaciones sobre canto religioso en la boda es mucho el canto debe procurar siempre que sea el canto debe ser participativo en el cual o participativo o que toda la asamblea pueda intervenir en el canto cosa que normalmente no es así y aún menos en las bodas y ese es el criterio litúrgico porque el canto es un modo de participación en la celebración si el canto consiste en el lucimiento de un particular o de un coro o de un quinteto eso litúrgicamente se sostiene mal porque la celebración es de todos claro bueno eso ya no le digo yo si además le vienen diciendo pues mire hemos pensado poner la boda a música clásica y digo a ver vale no está este que es muy bonito de Carmina Burana y tal digo usted sabe que esto Carmina Burana es una una música que lo que representa es una orgía medieval ah sí digo sí lo ve usted aquí como para entrar en la en la boda esto ah no ya si es que es eso entonces lo cambiamos yo creo que sí que habrá que cambiarlo hemos pensado la de como era la de música clásica que a veces dice pues como era la pavana para una infanta difunta digo es música de un funeral no sé si usted la boda y como la gente un poquito supersticiosa decía uy no no quite eso quite eso como vamos a poner música de funeral en una boda no 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 digo pues eso es la pavana para una infanta difunta y bueno etcétera o uno que me vino un día y dice vamos a poner en no sé qué momento de la boda un kirie y le digo ¿cuál? dice kirie y le digo ¿cuál de los miles de kiries que hay? yo no sé en fin y además que no era no era el momento del kirie no tampoco es decir el criterio litúrgico hay que hay que procurar seguirle las celebraciones ¿no? y en última instancia siempre está el sacerdote que en ese sentido sabe lo que lo que lleva entre manos ¿no? no 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 es exactamente como usted dice bueno hay que hacerle caso a lo que dice el papa en el adesiderio es necesaria la formación litúrgica ayer lo decíamos nuestro pueblo de Dios en general no hablo en particularidades necesita formación litúrgica precisamente la liturgia reformada después del concilio vaticano segundo es una liturgia que primero permite muchísimas da muchas posibilidades y a la cual podemos acceder con mucha libertad no es como antes bueno si alguno si alguno levantara la cabeza y viese estoy hablando de hace 100 años ¿no? y viese nuestras celebraciones de bodas o lo que sea diría madre del amor hermoso hay cosas que no que incluso tocan no la validez del sacramento pero si la la forma del sacramento es decir no y esto y esto lo estamos viendo todos los días yo creo que en eso es necesaria la formación a más formación menos inventos queda en la tercera parte la liturgia celebra la fe de la iglesia y el epílogo de aterrizaje entonces descansamos y volvemos atención y y y y y y y Gracias.